Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. Sí, mañana a las 10 en la Casa de la Cultura vamos a tener la primera y única reunión con la gente interesada en los desentierros del Carnaval 2024. Bueno, comentanos, se han inscripto anteriormente para poder participar, ¿verdad? Sí, hubo un reempadronamiento que finalizó ayer lunes, pero esto no quita que el día de mañana se puedan llegar por la Casa de la Cultura y también puedan participar de la reunión, digamos, por el tema de los desentierros. Mañana viene el Ministerio de Seguridad de la provincia, viene Sadaí también, que es algo importante, y bueno, tendremos la presencia de funcionarios de la Municipalidad de Palpalá para que podamos entre todos conversar, ponernos de acuerdo, que es lo que necesitamos ponernos de acuerdo para este Carnaval, que sea seguro y tranquilo para todos, ¿no? Bueno, en cuanto al reempadronamiento, ¿cuántas comparsas se han inscripto? Hasta el momento tenemos 30 agrupaciones o comparsas inscriptas interesadas en los desentierros que estaríamos comenzando el 1 de febrero, tendríamos ya el primer desentierro. Bueno, ¿qué día se va a realizar y el horario de la reunión? Mañana miércoles a horas 10 de la mañana en la Casa de la Cultura. Sí, esa es la idea, que llegue una persona por agrupación, que esta tarde conversen entre ellos, en la agrupación, que decidan quién puede venir, si no puede venir el presidente, pero es interesante que sea una sola persona, porque para que podamos ponernos de acuerdo rápido en todo esto, que bueno, que nos interesa todo, ¿no? Es importante también destacar que la gestión del intendente busca lo que es seguridad y tranquilidad en estos eventos masivos, ¿no? Sí, queremos que este sea un carnaval seguro, seguro para todos, y como siempre, bueno, apuntamos a que esta fiesta para la gente, para el que no se puede carnaval ir a otro lado, también pueda quedarse en Palpalá, festejar, y para que también el comercio local nuestro, los emprendedores nuestros, puedan también vender sus productos, y así ayudar un poco al tema de la situación económica. Visita el Complejo Mina 9 de Octubre, vení a vivir la aventura, la tranquilidad y la naturaleza de las yungas. Complejo Mina 9 de Octubre, abierto de martes a domingos, de 8 a 20 horas. Te esperamos. Municipalidad de Palpalá, de todos. Decime, ¿qué actividad están realizando? Fútbol, básquet, vole y muchas cosas más. A vos, ¿cuál en especial hasta el momento te gustó? Divertirme con los chicos, haciendo juegos, viste, con nosotros. Decime, ¿venís desde el año pasado? ¿Hiciste muchas amistades? Sí, muchos juegos, digamos, todos los chicos, ya los conocí, las profes, todo, viste. ¿Y el año pasado viniste? Y el año pasado, sí, ahora me estoy realizando para, ahorita vamos a la pileta, a meter muchos juegos ahí al cine, ahí de todos lados. Yo enseñé de natación, digo, en Sapla, y me enseñaron a nadar. Bueno, manda un saludito para quienes querés. Para mi mamá, para mi papá y para toda la gente de acá. Le invitamos a todos ahí, los que están mirando la tele o alguien ahí, que vengan acá, a enseñar acá y vengan a practicar, porque hay muchos profesores que también enseñan, digo, acá también. Durante la colonia lo que más me gustó fue los juegos en grupo, que teníamos que formar grupos y hacer actividades con pelotas, con aros y etcétera. Pero lo que más me gustó fue cuando hacíamos actividades en lugares distintos, por ejemplo, la pileta o el cine. ¿Vos habéis nadado o aprendiste? No, sí sé nadar, sí. Bueno, ¿hiciste un grupo de amigos? Sí, sí, hice varias, unas cuantitas, chicas en general. Bueno, y coméntame hoy, ¿qué es lo que van a hacer? Bicicleteada. ¿Sabes por dónde me vamos? Sí, vamos a ir por la Juan José, digo, por la Cabo Quispe y por la Congreso. Es una experiencia, la verdad, muy linda, que ya la, digamos, recién este año empecé y ya va a ser el último, porque yo tengo dos, entonces, sí, diría que se sumen a la colonia. Sentí Palpalá, verano dos mil veinticuatro, trece, veinte y veintisiete de enero en el predio de las aguas danzantes, música, espectáculos, emprendedores y mucho más. Tres sábados a puro ritmo, Sentí Palpalá, te lo vas a perder. Auspician el Tribuno de Jujuy, Clínica Fátima, Transporte Furlong, Supermercados Nico, YPF Sucre SRL, Imprenta Lucar, Transporte Trame, Alboroto, Diputada Provincial Claudia Sánchez Cantaberta, Diputada Provincial Valeria Gómez, Concejal Ebe Callejo, Concejal Daniel Luna, Videhotel, Supermercado El Gordito, Diputado Provincial Ernesto Rivarola, PJ Solidario, Fundación Semillas, Rental NOA. Arrancamos ayer con el barrio Martigena y hoy estamos continuando con el barrio Martigena y estamos haciendo el desmalezamiento en lo que es el polideportivo de las 40 viviendas. La programación que habíamos enviado la semana pasada para esta semana se va corriendo, digamos, por diferentes problemas de la dirección, pero bueno, mañana continuaríamos con lo que estaba programado hoy, que era el barrio Las Tipas, Alto Palpalada, Ejército Argentino, en la jornada completa. Quiero pedirle a los vecinos que por favor nos tengan paciencia, porque realmente no damos abasto. La cantidad, el crecimiento de la maleza en esta época es impresionante, así es que un poquito de paciencia, que están programándose todos los barrios para el desmalezamiento durante la temporada estival. Anuncios Operativo descacharrado en el barrio Constitución, Raúl Galán y Belgrano. La municipalidad de Palpalada, en el marco de la campaña de prevención contra el dengue Sique y Chikungunya, comunica que el día jueves 18 del corriente se realizará el programa de descacharrado en los barrios Constitución, Raúl Galán y Belgrano. El camión de cacharros hará su recorrido y recolección en el horario de 14 a 18 horas. La campaña se suspende por lluvia. Campaña de vacunación antirrábica en barrio San José. La campaña de vacunación antirrábica continuará en el barrio San José de 9 a 12 horas, mañana miércoles 17 en La Quiaca y Susques, el dieciocho en Polideportivo en Cochinoca y León, el diecinueve en Yavi Lozano, teniendo en cuenta que en caso de lluvia se suspende la vacunación y se corre el día en forma correlativa y continúa el programa. Noticias al día Municipalidad de Palpalada, de todos. Noticias al día CC por Antarctica Films Argentina